El poeta cordobés Manuel Luque Tapia resultó vencedor del certamen literario Diego Bautista Prieto en su modalidad de poesía por un trabajo titulado El engaño más bello. Así lo acordó el jurado calificador de los trabajos presentados al XXVIII Certamen Poético y, XVIII de narración corta, Diego Bautista Prieto dotado con un premio en metálico de 600 euros. Luque Tapia, nacido en 1962 en la localidad cordobesa de Doña Mencia, ha protagonizado una destacada carrera literaria desde la publicación de sus primeros trabajos en 1997. Desde entonces ha publicado media docena de libros de poesía, colabora en varias revistas literarias y participa en lecturas y actividades poéticas. En lo que respecta al apartado de narración corta dotado con un premio en metálico de 300 euros, el jurado decidió conceder el galardón al trabajo titulado El olvido, presentado por el autor algecireño José Merchan. Por último, en la categoría de mejor narración corta presentada por un autor local, el premio recayó en el escritor Jimena Antojoa María Moreno Vega, que participaba con un trabajo titulado Llegada del ferrocarril a Jimena, un hecho histórico. Los premios de esta edición del certamen literario Diego Bautista Prieto se entregaron en un acto organizado en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes de Jimena de la Frontera. ¡Gracias!